La huerta queda, de nueva y una banda, que decide siempre aguantar. No me importa lo que menos, la policía, no lo que menos. No me importa lo que menos, la policía, no lo que menos, la policía, no lo que menos. No me importa lo que menos, la policía, no lo que menos, la policía, no lo que menos. No me importa lo que menos, la policía, no lo que menos, la policía, no lo que menos. No me importa lo que menos, la policía, no lo que menos, la policía, no lo que menos.